La unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga vuelve a Coim con una nueva campaña de donación de sangre. Concretamente las personas interesadas en donar podrán hacerlo hasta el próximo viernes en el edificio de servicios sociales en horario de mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 9. La rondalla de Huertas Viejas ofrecerá el próximo sábado el concierto Sueño Musical a las 7 y media de la tarde en la Casa de la Cultura de Coim. La agrupación presentará en esta actuación su disco publicado el pasado año. Los interesados en comprar entradas antes del concierto pueden hacerlo contactando con los integrantes de la Junta Directiva de la Rondalla o en la taquilla el mismo día de la actuación si quedaran. El precio es de 5 euros. La Iglesia de San Sebastián acogerá nuevamente este año la misa dedicada a los enfermos que se enmarca en una tarde de convivencia en la que participan enfermos y familiares organizada por la Pastoral de la Parroquia. El próximo domingo a las 5 de la tarde se oficiará una ecuaristía y después se ofrecerá una merienda.